Exactamente 28 minutos han pasado, vi la hora 14, compartimos la muy buena música en FM y Laguna, en esto que es comunidad abierta, con esas bandas que comentábamos con Pablo fuera del aire, ya no están más, ni hay un horizonte en el cual uno pueda llegar a decir, bueno, estas son las bandas, los clásicos del mañana, lamentablemente no va a suceder. Pero estamos en comunicación telefónica con un gran cantante, a quien yo la verdad estoy muy orgulloso en este momento de poder comunicarme vía telefónica con él, para nuestro programa para comunidad abierta, hablamos con Osvaldo Rosas, buenas tardes Osvaldo. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, como siempre expresando nuestra admiración por vos Osvaldo, por cómo cantás, por todo lo que hacés realmente, y estuvimos presentes en la presentación de Gérmenes en Les Amis, y la verdad que explotó literalmente el bar, Osvaldo. Sí, la verdad que sí Martín, fue una gratísima sorpresa para todos, a ver, si bien en la previa sabíamos que mucha gente iba a ir, porque nos paraban en la calle, y nos sentaban, además, los mismos amigos, familia, siempre nos decían que cuando nos presentáramos se iban a ir, no esperábamos que la convocatoria fuera tan pero tan grande. Por supuesto, muy pero muy contentos con este evento que pudimos realizar allí. Nosotros tuvimos la intención de reservar una mesa y nos dijeron que no acostumbraban a reservar mesas, por ahí no era el sistema, pero a mitad de semana me llamaron y me dijeron, sí, mirá, si confirmaste vamos a reservar la mesa porque está preguntando muchísima gente, así que ya entre semana se veía lo que iba a ser el movimiento de gente, Osvaldo. Sí, sí, por eso, como te decía Martín, nosotros, a ver, comentábamos entre nosotros, si la mitad de la gente que nos dijo que va a ir va, realmente va a ser un éxito, y bueno, fue sin lugar a dudas eso, creo que mucha gente hasta no pudo entrar por una cuestión de espacio, y bueno, obviamente no los vamos a dejar con las ganas porque nosotros tampoco queremos que se queden con las ganas. Bien. Y escuchanos, Osvaldo, Gérmenes nació a mediados de los 90, ¿verdad? En realidad a principios de los 90. Principios de los 90. A finales del 89 nosotros estábamos terminando la primaria, y cada uno así por su ladito tenía una banda casi imaginaria, podría decir, ¿no? Allá en el 90 decidimos juntarnos, empezar a ver qué pasaba, había un festival que organizaban dos amigos, Fernando Quinteros y Gastón Ramírez. Fernando. Un festival que, a ver, uno nos ha adelantado, porque recordábamos el 24 de marzo, estamos hablando en el 90. Sí, sí. Y, bueno, ustedes de una banda, sí, le dije a nosotros, no habíamos ensayado nunca, nada. Bueno, quiero que toquen. ¿Viste cómo era Fernando así? Sí, sí, sí. Bueno, listo, nos juntamos a ensayar, ensayamos un par de veces en Teatro Candilejas, y no salía nada, Martín, no salía nada, era muy feo, horrible. Claro, no invocaba. Además, no habíamos elegido, y por ahí no había en esa época temas simples. Claro. Habíamos elegido en la Ciudad de la Furia, en el Ciudad Estéreo, y Polaroide Loculo Ordinaria de Fito Páez. ¿Qué más difícil? Sí, sí, sí. Bueno, nunca nos pudimos terminar, no nos salían. Nos ayudó mucha gente, Bayo Bordoni, entre ellos, los hermanos Rodrigo y Marco Marquione, que ellos tenían ya una banda, y sumábamos los Globulos. Sí, 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 los Globulos, sí, sí. Bueno, la cosa es que dijimos, no, no sale esto, muchachos, vamos cada uno a su casa, estábamos en casa con Hernán, aparece Fernando Quinteros, y nos dice, a ver, chicos, yo ya los anuncié, ustedes tocan, a mí no me importa si los temas salen o no salen. Claro. Y bueno, nada, tuvimos que ir, no nos quedaba otra. Así que, bueno, sonó muy feo, no terminamos los temas, porque no lo sabíamos. Y a los dos meses nos pusimos a ensayar y ya estábamos teniendo otra fecha en el bar que se llamaba Yesamí. Yesamí. Y nada, ahí ya empezó como funcionar. Pero hablamos de una época, Osvaldo, también, donde hasta era un tantito más difícil para las bandas, porque, bueno, no había internet, cómo bajarte las partituras, las letras, no era tampoco muy frecuente en San Miguel del Monte el que haya bandas como hay ahora, por ejemplo. Eran algunas poquitas que iban surgiendo. Era muy, pero muy difícil, porque ni siquiera teníamos dónde comprar un instrumento. Tal cual. Lo más cercano por ahí era Lobos, que fue donde los chicos compraron sus primeras guitarras, o ir a la placa o Capital, pero era mucho más difícil. Tal cual. Obviamente los temas, cassette, reg, play, digo, rebobinar, parar, escuchar y sacarlo. Sí, muy bien. Y en cuanto a bandas, había una de las bandas que también fueron las primeras, como Tuxi, donde estaban Francisco Acuña, Arturo de los Arteses, Fabián Salas, La Nona. La Nona. Y, como te decía, los Glóbulos, que eran Nkatu, Marco, Vallo, Bordón. Y, bueno, después, ahí, después que ellos terminaron de tocar, seguimos nosotros. Era complicado. No teníamos muchos recursos. Yo siempre cuento a un idiota. Un día estábamos con el nombre de San Luis, y apareció Walter Jardino, guitarrista de Ratalón. Sí, sí. Obviamente. Jardino con él y invitamos al ensayo al otro día. Unas caraduras totales. Sí, totalmente. Bueno, fue el ensayo, fue con nosotros el tipo, con las porquerías. Y, cuando terminamos de tocar, le dijimos, bueno, ¿qué te parece? Tenemos sonido nosotros, tenemos la guitarra. Es muy lindo. Pero ustedes, con todo esto, tienen que hacer un asado. No. No sirve para nada. No. O sea... Muy sincero. Por un lado, destacar su actitud, ¿no? De correrse hasta la sala de ensayo, y por otro, les dilapidó la autoestima. Sí, sí. Pero nunca había autoestima. Por lo menos, que nos diéramos cuenta que no teníamos buenos instrumentos, obviamente. Claro, claro. Así que... Qué sé yo. Bueno, pero... No sé. Yo siempre digo que todo... Porque el equipo hizo un chiste y no fue destructivo en la crisis. Claro, es cierto. Hablamos mucho y todo. Y bueno, no, sí. A ver, para que suene bien una guitarra tiene que ser de buena calidad. No hay duda. Claro, claro. Tal cual. Para que un parlante suene bien y tiene que ser de buena calidad. Sí, sí, sí. Totalmente. Y Osvaldo, vos sabés que yo observaba algo en la presentación en Les Amis. Entonces fuimos nosotros acompañados de gente joven, muy joven. Que realmente los veía en un momento que estaban absortos. Estaban realmente consternados por el movimiento de gente que había. Por cómo cantaban los temas. Por el pogo que se armó en Jijiji. Y claro, yo pensaba lo siguiente. Esta gente, muy muy joven, estamos hablando de 18 o 20 años, no vivió tampoco esta movida que se vivía en Monte en los 80, en los 90, que eran los bares donde tocaban bandas permanentemente. Claro, yo creo que sí, que lamentablemente se lo perdieron. Digo, se lo perdieron porque después de Cromañón y antes también es como que se empezó a cortar eso. Nosotros acá teníamos dos o tres bares donde tocábamos. Sí, sí, sí. Recuerdo de Nook, ahí en la esquina de la zapatería en este momento. Sí. En la plaza, que estallaba. Que estallaba, sí, sí, sí. Nosotros como género tocábamos, ahí lo llenamos. Sí. Después una banda que se desprendió de gente que fue LDI, la que lideraba Hernández Artece, también tocaron y lo explotaron. Sí. Yo me acuerdo, tengo un programa guardado de Internos, no sé si te acordás de esa banda. Sí, por supuesto. Con Kaki Castro. Claro, Francisco Cúñez. Francisco. Sí, sí, sí. Y además, Martín, lo interesante de esta época es que hoy por hoy, de todas esas bandas, hay 20 clásicos de cada uno. Vos ponés Soda y hay 20 clásicos. Sí, sí, sí. Vos ponés Virus y hay 20 clásicos. Los Redondas y hay 20 clásicos. Sí. Entonces, todos los temas que hacemos y que decidimos hacer son clásicos, indefectiblemente. Entonces, funcionan. Claro, claro, totalmente. ¿Y cómo llegó esta propuesta? ¿A quién se le ocurrió, Osvaldo? ¿O fue después de un asado? ¿Cómo fue la cosa? La vuelta fue muy extraña, Martín, porque en septiembre, octubre del año pasado, una amiga de todos, mi Sina Fernández, festejaba su cumpleaños, su cumpleaños número 40, y le comentó a uno de los integrantes, a Máximo Lina, quiero que toque Gérmenes en mi cumpleaños, porque es lo que me trae a mis 15 años. Qué bueno. Y bueno, Maxi le comenta a Hernán, Hernán nos comenta a todos, y dijimos, bueno, sí, vemos, qué sé yo, probemos. Hicimos un par de ensayos, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, porque hay un montón de mística en estos 26 años que no hemos estado haciendo música juntos, porque, quieras o no, cada uno estuvo haciendo un poco de música. Entonces, la reunión fue fabulosa. El volver a encontrarnos, el recordar anécdotas de esa época, todo eso hizo que la vuelta fuera mucho mejor. Tocamos en el cumpleaños, la verdad que a la gente le gustó mucho, y dijimos, bueno, a ver muchachos, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos cada uno a su casa? ¿O continuamos con esto? Y decidimos continuar. Creo que no nos equivocamos. Y yo creo que más de alguna pareja o esposa de alguno lo debe agradecer, ¿eh? Lo debe agradecer a la vuelta porque supongo que les ha cambiado también la dinámica en cuanto al hogar, ¿no? A la pareja, ¿no? Esto de encontrar un lugar donde uno se siente bien, donde se siente contenido, donde se siente que es que está realmente vivo, como les pasa a ustedes los músicos, ¿no es cierto? Yo creo que la vitalidad y la energía que te da el escenario no se compara con nada, por lo menos en mi caso, ¿no? Y creo que le pasa a los demás integrantes del grupo. Los que de chicos estuvimos inmersos en la música, una vez que agarramos el escenario, eso nos relaja. Me parece que nos muestra tal y como somos. Osvaldo es el que está arriba del escenario. Yo siempre digo eso. Tal cual, tal cual. Y Osvaldo, ¿cuáles son las próximas fechas de Gérmenes? Que sabemos que exceden los límites de San Miguel del Monte. Así es, exceden los límites. Estamos, bueno, con muchas por confirmar. Y hice algunas confirmadas que tienen que ver con este próximo 25 de marzo en la ciudad de Bransen, en el pub que se llama Juleo y Romieta. Y después tenemos dos fechas aquí, en San Miguel del Monte también, ya confirmadas. Bien. De alguna forma es una primicia porque no lo habíamos hecho de ningún lado, pero hoy, justamente, hablando con Sebastián Castro, ya tenía los flyers realizados como para empezar a mostrar. 15 y 16 de abril en Eureka vamos a estar tocando con Gérmenes. Los dos días, el sábado, después las 22 y el domingo temprano. Bien temprano porque, bueno, el otro día es lunes, venimos un fin de semana largo, pero vamos a disfrutar de todo el rock nacional ese 15 y 16 de abril ahí en Eureka. Perfecto. Dos fechas porque, bueno, calculamos debe ser por la capacidad del lugar, ¿no? Claro, exactamente. El otro día en el camis entró mucha gente. No, desbordó, desbordó realmente. Y por ahí resulta incómodo o no estaba bueno porque no se puede disfrutar bien el show. Por ahí nosotros pensábamos con una capacidad limitada y, bueno, hacer dos shows repartidos. Buenísimo. Está bueno, me parece. Buenísimo. Molina creo que se lleva el griterío de la tribuna. Creo que es el más vitoreado. Maximiliano Molina tiene una horda de seguidores que después en el segundo Fernet se desesperan y le empiezan a gritar cosas que rozan en la homosexualidad. Sí, sí, tal cual. Muy subidas de tono, pero voces masculinas son. Sí, sí, masculinas. Totalmente masculinas. Así que debe disfrutar mucho. Por aquí pregúntanos, Baldo, el porqué de la foto con la cebolla, de perfil. No, sí, talido. Estábamos en una sesión de fotos con Fernando Arevalo, que agradecemos enormemente, porque Fer se ha portado genial con nosotros, nos ha hecho esa sesión de fotos y estuvo en el show. Las fotos del show son buenísimas. Realmente lindas. Muy buenas fotos. Muy buenas. Y le agradecemos a Fernando Arevalo. Estábamos, fue así, la sesión de fotos se llevó a cabo en la quinta de uno de los integrantes. Sí. Bueno, con un sinfín, con el fondo blanco ese. Y una vez que nos sacamos las fotos más formales, Maxi agarró una flor, que no se conoce esa foto. No, mejor que no se conozca, porque no, no, no. Y, bueno, esas fotos empezaron a quedar así, algunas tomas raras. Yo estaba al lado y justo los dos amigos viven en la cebolla. Y me llamó la atención lo grande que era la cebolla y la forma regular que tenía. Claro. Así que nada, tomé la cebolla y enfoque a la cámara y sale esa foto tan rara. Está muy buena realmente. Osvaldo, bueno, te agradecemos por esta comunicación. Por supuesto, les deseamos muchísima suerte con Gérmenes, que arrancaron muy, muy bien. La van a seguir rompiendo porque, como vos decís, son todos clásicos del rock nacional, que uno no para de cantarlos desde que comienza el show hasta que termina. Sabés que te admiro muchísimo. Me encanta que estés haciendo lo que estás haciendo porque, como vos lo decís, uno te ve desde abajo del escenario siendo la persona que realmente querés ser, disfrutando del arte, de tu arte. Y nos quedamos con algo que nos dijiste en un pasaje de esta nota. Los que estuvimos presentes en el show de Gérmenes en Les Amis volvimos a tener 16, 17 años, 15 por una noche. Así que los eternos agradecidos somos nosotros. Martín, vos sabés que la admiración es mutua, muchas horas compartidas de trabajo, mucha diversión, mucha creación. Y para mí es un honor que me haya llamado y que haya podido ser yo en representación de toda la banda, que seguramente están escuchando algunos por internet en otras ciudades de nuestra provincia. Bien, les mandamos un abrazo a todos entonces y gracias, gracias por esto que están emprendiendo que para muchos es una experiencia muy linda de vivir. Magra, muchísimas gracias y bueno, todos los éxitos con este nuevo programa porque te lo merecés, sos un gran tipo. Bueno, gracias Osvaldo. Está emocionado Osvaldo, nos ha emocionado a todos. Muchas gracias por esta comunicación amigo, un gran abrazo. Abrazo grande, gracias.